¿Alguna vez imaginaste comprar una Royal con queso de más de un millón de dólares? Pues ese fue el precio por el que se vendió el primer NFT de Tarantino, bautizado con el mismo nombre por la escena de su mítica película Pulp Fiction. Hoy en Film Tree Center, la exclusiva y controversial colección de NFTs de Tarantino. Hace un tiempo el aclamado director de Pulp Fiction sacudió el mundo al vender un NFT basado en su icónica película. Se trata de la Royal con queso, un token que encontró hogar por la impresionante suma de 1.1 millones de dólares. Esta millonaria venta fue la primera del proyecto Tarantino NFT en colaboración con SCRT Labs. El orgulloso comprador fue el grupo Anondao, que demostró su entusiasmo y pasión cinéfila al adquirir esta invaluable pieza de colección. Pero eso no es todo, la subasta contó con otros 6 NFTs que también revivieron momentos emblemáticos de Pulp Fiction. Sus nombres, Conejito de calabaza y miel, Masaje de pies, Mira el gran cerebro de Brett, Monólogo del Capitán Kongs, El reloj de oro, Saca el gimp y última escena Cafetería Ezequiel 2517. Cada uno de estos NFTs no solo representan una escena, sino que incluyen fragmentos nunca antes vistos del guión y audio relatos por parte de Tarantino. Un auténtico tesoro para los aficionados. Sin embargo, esta aventura no estuvo exenta de controversia. Pues Mira Max, la productora dueña de los derechos de Pulp Fiction, inicialmente expresó su descontento por estos NFTs. Pero, en un giro digno de Hollywood, Tarantino y el gigante cinematográfico lograron encontrar un punto en común y llegaron a un acuerdo que beneficiaría a ambas partes e incluso se animaron a decir que vendrían más proyectos NFT en conjunto. Y tú, ¿qué opinas de todo el lío que se armó por los derechos de Pulp Fiction? ¿Te hubiera gustado tener uno de estos NFTs? No olvides dejar tu comentario, darle like y por supuesto suscribirte. Nos vemos en el próximo episodio de Filmtree Center. ¡Chao!